Cientos de personas se acercaron este sábado a la inauguración de la tradicional Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción. La feria estará abierta a los visitantes desde el 12 al 20 de agosto. Ventas de comida y dulces típicos, puestos de lotería, juegos mecánicos y de mesa son algunos de los atractivos de los cuales ya disfrutan las familias en la avenida Simeón Cañas en la zona 2 capitalina. Niños y grandes podrán disfrutar de esta fiesta con toda tranquilidad, pues agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito se hacen cargo de la seguridad en los alrededores, mientras elementos de los distintos cuerpos de socorro están en alerta ante cualquier eventualidad. Para Desea TV informó Noé Pérez. ¡Gracias!